Chorizos parrilleros, un kilo de papa holandesa, dos ceboñas, tres dientes de ajo, cuatro huevos, sal y pimienta negra molida. Es lo que necesitamos para hacer esta chorri illana. Así que ustedes si quieren prepararla junto a nuestro invitado, alístese también con su salsa soya, el orégano y el aceite. Y eso sería todo. Tienen acá muchas cosas en común. La zona central es un poco más distinto y en la zona sur tenemos mucha influencia en la comida alemana, italiana. Porque yo te comentaba hace un momento acerca de la comida de la abuelita, que a veces así que hablaban de comer erizos y esas cosas medias extrañas. Muchos mariscos, somos un país muy rico en mariscos, en pescados, bastante. No lo consumimos mucho, como debiéramos. No se come mucho, pero tenemos mucho marisco, pescado. Vamos a poner ahora la carne, pollo grande. Si no le gusta la carne, le gusta el pollo vegetariano, puede echarle champiñón, no hay problema. No hay problema. Claro que sí. Vamos a poner la carne, entonces a dorar. Perdón, pero ¿y no sazonan con algo la carne antes de...? Ahora, ahora, ahora. Ah, ya cuando está cocinándose. Ahora le vamos a poner sal. Si tú le pones sal a la carne antes, pierde jugo y te queda más seca. Ahí está. Gracias, Diego. Lo que él me decía, el tema de ir haciéndolo en el mismo recipiente, ¿no? Hacer la cebolla, después la carne, después inclusive chorizo, huevo, todo. Separado, pero en el mismo sartén. Pero en el mismo para que te vaya quedando... El sabor, ¿no? El sabor. Lo más que tú llevas el huevo frito. Claro. Te da más untuosidad porque tú hundes la papita ahí en el huevo frito y ya lo vamos a hacer. Y el tema de climas, el tema de la gente, además que ahora te ha tocado venir de Santa Cruz a vivir. Hace tres años viviendo en esta hermosa ciudad. Nosotros somos más gritones, más folclóricos, más no sé qué. ¿Cómo andas? Bueno, yo soy bastante gritón. Sí, soy bien folclórico. Es distinto. Santiago, la gente es un poco más seria, más estresada, por así decirlo. Una ciudad más cosmopolita, más grande, la gente anda corriendo. Acá la gente es muy hospitalaria, es muy tranquilo. No cambio Santa Cruz, me quedo acá. No, me estoy enamorado de Santa Cruz. Bueno, estoy enamorado de Santa Cruz, señoras y señores. Ya tiene una mini cambita. Tengo mi cambita de dos meses, Sofía, le mando salud a mi hija, mi señora. Y acá entonces le pones la carne, ahí la condimenta, sal, pimienta, orégano y el ajo. Y el ajo, el ajo le da sabor. El ajo le da sabor. ¿Orégano también tiene? Tiene orégano. Tiene un poquito de orégano. Ah, perfecto. Ahí ya va. Páprica me decía que le pones después al chorrito o a la carne. A la carne le vamos a poner. La verdad es opcional. Hoy en día hay tantas tendencias, gente vegana, vegetariana, que yo les estoy mostrando la base, pero como les digo, pueden variar los condimentos, pueden variar los ingredientes. Transmita todo el sabor a las papas y le aumenta los choritos. ¿Y eso es todo? Eso es parte de eso. Vamos a montar, está montando Diego. Acá me explicó él, Patricio, acá que vamos a poner las papas de base. Muchas papas. Muchas papas. Una cama de papas. Una cama de papas. Bien. Y esto tiene que absorber después todos los sabores de la chorrillana en sí, de la comida, del huevito, de todo, ¿no? Atención, señores y señores, nosotros estamos preparando ahora una chorrillana. Sí, no se preocupen, no nos hemos equivocado, no es la chorrillana. Chorrillana, un plato chileno que nos trae ahora Patricio, el favorito de los jóvenes, nos decía, de Valparaíso. Se viene toda esta tradición hasta la cocina de cocineros bolivianos. Patricio Pessoa nos está preparando esta chorrillana en un pequeño homenaje que hacemos a Chile en su aniversario. ¿Ya está? ¿Ya estuvo? ¿Cómo va? Ya. Esto ya que está a punto, la carne está a término medio. A mí personalmente me gusta a término medio, la vamos a hacer tres cuartos porque... Y la cebollita, me decís que no la volvís a agregar ahí, sino que... La cebollita la ponemos ahora acá. Ah, también se va por camita, digamos. Claro, se va por capa, sí. Ahora ponen la cebolla. A ver, aprendiendo, aprendiendo acá. Eso. ¿Y esta cebolla está condimentada de alguna manera? No, ha sido solo salteada con un poquito de aceite y sal. Ya la carne trae suficiente condimento para... Como para estar agotándole por parte. Perfecto, entonces, vayan preparándose con su camita de pavo. Ahora ya ponemos... ¿Papas acá? ¿Quieres bajar el huevito? No, para que lo pongamos ya. Ah, bueno, bueno, bueno. Dejamos para poner los huevitos, que es lo que pasa, ¿no? Sí, sí, lo bajamos. Ok. A ver, a ver. Nos vamos a ayudar con esto. Aquí los huevos también se los prepara aparte. En la misma sartén. Va a servir esto y después ahí va a servir. Servimos esto y en la misma sartén. Bien. ¿Crees que se lo vamos con la pinzita o con...? O como tú gustes. A ver, esto todo va arriba nomás. Todo va arriba. La cosa es que sea bastante abundante, como te digo, es... Es abundante porque este es un plato, como vamos a decir, es un plato para compartir, ¿no? Para compartir, en familia. Apóyalo si querés a todos. ¿Aca? Sí, huele bien, huele bien. Y mira el juguito, queda jugosito y eso también, me imagino... Claro, eso se transmite todo. Gracias. Se transmite toda la papá. Vamos sirviendo y mientras tanto, Chichi tiene buenos saludos para compartir de todos aquellos que nos escriben a través de las redes. Así, jugosito a la yema, como a mí me gusta, ¿para qué? Pero la idea es, como vos me decías, Patricio, que vos todos los jugos, todo vaya a la carne, todo llega a las papas. Ahí van a poner entonces... ¿Esto lo partís acá? Aquí lo partís en cuatro, tuvimos un problema técnico acá con el hueito, se nos reventó, pero los otros están... Suele suceder, dijo Sebastián. Suele suceder, hasta las mejores familias. Exactamente, ahí señor. Eso. Vamos a salvarlo. Ahí está. Perfecto. Creo que tengamos problemas técnicos, ahí va. No importa, se le revienta acá. No, y ahora se revienta y acá es sobre las papas fritas, que es la idea, así que... Eso, mira, mira. Uh, 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 ah, 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 ah. La idea es... Hice como un monito. Ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué estás haciendo? Escándalo. Escándalo. Escándalo, escándalo. Ahí va. Ayúdame, dijo Patricio, ¿para qué? Claro, Patricio no quería... Hacer el... No, el que se arriesga, dejé la tarea al día. Pero este también, no seamos tímidos. No seamos tímidos. Ahí va, entonces... Entonces...